Natalia Martínez Bengoa, de 19 años, fue una chica que solía vacacionar en la ciudad costera de Piriápolis, Uruguay. En enero del 2007, salió con unas amigas a una discoteca. A las 5 de la madrugada, cuando se retiraban del lugar, Natalia se quedó conversando con un conocido mientras sus amistades buscaban el auto en el estacionamiento. Pero cuando regresaron a recogerla, la chica había desaparecido. Desafortunadamente, sus restos fueron localizados muy descompuestos 23 días después, no pudiéndose determinar las causas del deceso. Se interrogó a más de 200 personas sin resultados, hasta que en el 2010, 3 años después, se dio con el culpable Rodrigo Vergues Burgos, de 25 años, quien dijo que esa noche invitó a Natalia a dar una vuelta y cuando quiso estar con ella como pareja, la chica tuvo un ataque de asma que la hizo expirar. En junio del 2010, fue condenado a 9 años de pena, pero salió al cuarto año por buen comportamiento.